Mi alma canta el gesto de amor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, pues Él se fijó en la sencillez y humildad de su sierva. Santo es nuestro Dios y su amor perdurará y lo recordará cada generación. Y lo recordará cada generación. Su brazo es fuerte y justo sobrar, dispersa a los hombres de mal corazón. De roca al poderoso, levanta al humilde, llena al pobre de bienes. Santo es nuestro Dios y su amor perdurará y lo recordará cada generación. Ha protegido a su esclava el Señor, a nuestros padres ya lo prometió. Y se acordó de su amor, habrá por siempre. Santo es nuestro Dios y su amor perdurará y lo recordará cada generación. Y lo recordará cada generación.